No lo podemos creer, perdió la vida Magda Rodríguez. La productora de programas como Hoy, Enamorándonos y Guerreros 2020, ha pasado a otro plano de la vida. Todo fue este domingo 1 de noviembre a las 10 y media de la mañana. Se encontró sin vida a Magda Rodríguez a sus 57 años. Una empleada doméstica dice que fue con ella, la vio sin latidos. Llamó a los paramédicos y entonces ellos hicieron de todo por auxiliarla minutos después. Cosa que fue en vano, ya no se pudo hacer nada. Magda Rodríguez ya no estaba con nosotros. Y bueno, ¿qué sucedió? La consecuencia fue un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo. ¿Cómo es un shock hipovolémico? Pues bueno, Sucede que tu líquido en la sangre es demasiado bajo, no hay buena oxigenación y provoca vómitos, mareos, evacuaciones abundantes y frecuentes. Incluso puede llegar a ser mortal por el hecho de que tus órganos internos ya no funcionan. Y fue el caso de Magda Rodríguez. Todo esto fue confirmado por Televisa Espectáculos. Incluso, ella estaba a punto de cumplir ahora en el 2020, tres años ya en el programa de hoy siendo productora. Es bastante querida tanto por Televisa como por TV Azteca. Pati Chapoy e incluso Angelique Boyer dejaron por medio de Twitter su pésame. Mi más sentido pésame a Andy Escalona. Lamento mucho este dolor y pérdida tan grande. Abrazo fuerte a tu corazón y a toda la familia de Magda Rodríguez. Andy Escalona es la hija de Magda y pues por supuesto que está devastada. A tal punto que hasta ahora no ha podido decir unas palabras, pero pronto estamos seguros que va a dar unas palabras en agradecimiento. Lamentablemente Magda apenas tenía 57 años, todavía era muy joven y sobre todo muy talentosa. Esperaba muchos más programas al lado de ella ya que como productora era bastante buena. Apoyada por sus compañeros y sobre todo apoyada por la televisora con quien más trabajo tuvo últimamente que fue Televisa. Le mandaron su pésame a través de redes sociales. Incluso el CEA también llegó a subir su foto con En Paz Descanse. Qué terrible pérdida, qué terrible pues sobre todo en este año tan difícil para todos. Pero bueno amigos, la vida es así y hay que disfrutarla mientras la tengamos. Nuestro respeto y pues nuestro más sentido pésame para toda la familia de Magda Rodríguez. Y esto sería todo en la noticia de hoy amigos. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que sean de los primeros en enterarse qué están pasando con los famosos, a veces noticias buenas y a veces noticias lamentables como esta. Yo soy Claudia Big Man amigos y nos vemos en otro video.